Y sigue la fiesta, con tu orquesta, más sentiente, la que te enciende Jesús del Carmen, ay cuánto sufro, porque estoy solo, sin tu cariño Si tu supieras, dulce amor mío, por tu ausencia, la vida es muerta Mi cariñito, no seas malita, vivo sufriendo, por tu amorcito Ay Jesús del Carmen, si tu volvieras, mi cara entera, se lo daría Ay por ti sufro, Jesús del Carmen, que por ti lloro, Jesús del Carmen Sebastián DJ Brazos ardientes, la que te enciende Jesús del Carmen, ay cuánto sufro, porque estoy solo, sin tu cariño Si tu supieras, dulce amor mío, por tu ausencia, la vida es muerta Mi cariñito, no seas malita, vivo sufriendo, por tu amorcito Ay Jesús del Carmen, si tu volvieras, mi cara entera, se lo daría Ay por ti sufro, Jesús del Carmen, que por ti lloro, Jesús del Carmen Y allá en los arenares, Ángel López, gózalo La que te enciende, más ardiente Jesús del Carmen, ay cuánto sufro, porque estoy solo, sin tu cariño Si tu supieras, dulce amor mío, por tu ausencia, la vida es muerta Mi cariñito, no seas malita, vivo sufriendo, por tu amorcito Ay Jesús del Carmen, si tu volvieras, mi cara entera, se lo daría Ay por ti sufro, Jesús del Carmen, que por ti lloro, Jesús del Carmen Ay por ti sufro, Jesús del Carmen, que por ti lloro, Jesús del Carmen Braza al diente, la que te enciende Subtitulado por Jnkoil